Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo ¡compan! Oh 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 crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amor es de tu clase, yo si se, los mando hasta Chihuahua, ay vieja, álgame Dios te crees muy chicha, no llegas ni agua de calabaza, yo sin saber que eras mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma, te paseé, gastando mi fierrada por beso, y pa' mí, que tú no vales nada. Cañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papel de china colorado, descubriste que había bilé, y dijiste aquí le hago, le llame una bola de güeyes como mosquero, te salió el tiro por la culata acá con Miguel, además habladora, no te calla ni con polvorones, cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalga, sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña, la traigas escondida. En el brasier, como en el rancho que se meten las monedas, ahí metiste mi secreto sin grasa. Ijajaja, tú me haces carcajear, permíteme que me carcajea aunque se me torce el belfo. Y ja, 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 mejor relárgate ya Mujeres de tu clase las mando ya a volar Ay, babacita No se puede chiflar y comer pinoles, vieja No se puede repitar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu minifalda Si no usabas nada Y sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña Ay, ya, ja, ja, ¿por qué te de rogar? Y ja, 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 tú me haces carcajear Ja, 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 oh, 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 oh Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sienta y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Hermanos, en este mundo nadie es más que nadie, todos somos iguales, venimos de la nada y nos vamos a la nada. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me tierra en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe, Dios te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, Pero ahora sí, abajo, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. El tiempo pasa y no te puedo olvidar, Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor, Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más, Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar, Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar, Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar, Si vieras, Yo como te recuerdo en mis locos desvelos, Le pido a Dios que vuelvas, Le pido a Dios que vuelvas, Si vieras, Yo como te recuerdo, Será porque aun te quiero, Espero que tú, Escuches esta canción, Donde quiera que te encuentres, Espero que tú, Al escucharla, Te acuerdes de mí, Como me acuerdo de ti, Si vieras, Si vieras, Yo como te recuerdo, Será porque aun te quiero, En mis locos desvelos, En mis locos desvelos, Le pido a Dios que vuelvas, Si vieras, Si vieras, Yo como te recuerdo, Será porque aun te quiero, Espero que tú, Escuches esta canción, Donde quiera que te encuentres, Espero que tú, Al escucharla, Te acuerdes de mí, Como me acuerdo de ti, Vagando voy por la vida, Nomás recorriendo el mundo, Si quieren que se los diga, Yo soy un alma sin dueño, A mi no me importa nada, Pa mi la vida es un sueño, Yo tomo cuando yo quiero, No miento, soy muy sincero, Y soy como las gaviotas, Volando de puerto en puerto, Yo sé que la vida es corta, Al fin que también la debo, El día que yo me muera, No voy a llevarme nada, Hay que darle, Gusto al gusto, La vida pronto se acaba, Lo que pasó en este mundo, No más el recuerdo, No más el recuerdo queda, Y a muerto voy a llevarme, No más un puño de tierra, El día que yo me muera, No voy a llevarme nada, a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme, nada, 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 nomás un puño de tierra. Voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador, Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor, a las mujeres más bonitas se llevaban, en esos campos no quedaba ni una flor, un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron aviso, cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres no te vayan a matar, no tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de amonto, estoy borracho les gritaba y soy guaynayo, cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregón, bonitos toros llevan hoy al coleadero, que buen caballo va montando el caporal, ya las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar, y por el cerro los rancheros van bajando, a un hombre muerto que lo llevan a enterrar, en una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van, pero su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo llora y reza por su joa, aquí termino de cantar este corrido, de Juan ranchero charrasqueado y burlado, que se creyó de las mujeres consentido, que fue borracho, parrandero y jugador. Quince años tenía Martina, cuando su amor me entregó, a los dieciséis cumplidos, una traición me jugó, y estaban en la conquista, cuando el marido llegó, que estás haciendo Martina, que no estás en tu color. aquí me he estado sentada, no me he podido dormir, si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo, que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó, pa' que fueras a la boda, de tu hermana la menor. Ay, por Martina parecía pan de cera, estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa. Ay, yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo, lo que quiero es que me digas, quien en mi cama durmió. En tu cama nadie duerme, cuando tú no estás aquí, si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó, suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tu mierda, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Llampearon Mañosa, salió Mañosa, cuatrera, alborotadora, pobre, pobre viejo. Incadita de rodillas, nomás seis tiros le dio, el amigo del caballo, ni por la silla volvió. ah, 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 oh. Y no me o running, Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre, pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré de verte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo No te encuentres aún borracho como yo De los pollitos si te crees Pastel con mermelada Sin saber que amor es de tu clase Yo si se los mando hasta Chihuahua Ay vieja Alga mi Dios te crees muy chicha No llegas ni agua de calabaza Yo sin saber Yo sin saber que eras mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma te paseé Gastando mi fierrada por besos Y pa' mí que tú no vales nada Cañosa Llegaste del rancho y te poliaba los cachetes Con papel de china colorado Descubriste que había vilé Y dijiste aquí le hago Le dame una bola de güeyes como mostero Te salió el tiro por la culata Acá con Miguel Además habladora no te calla ni con polvorones Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña La traigas escondida En el brasier Como en el rancho que se meten las monedas Allí metiste mis secretos sin grasa ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijajaja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Hijajaja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja, ja! Permíteme que me carcajea Aunque se me torce el belfo ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor relárgate ya Mujeres de tu clase Las mando yo a volar ¡Ay, babacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinoles ¡Vieja! No se puede replicar y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Si no sabas nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías Tu maña ¡Ah, ya, ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Hijajaja! Tú me haces carcajear ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uah, ja, ja! Y gajaja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar ¡Adiós vieja! Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. ¡Oh! Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Hermanos, en este mundo nadie es más que nadie, todos somos iguales, venimos de la nada y nos vamos a la nada. ¡Adiós a los que se quedan! Siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, velen por los que se queden, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Adiós amigos! Un domingo, estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, y por eso me dijeron de maravilloso. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar, lo que acabas de hablar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si quieren que se los diga Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta al fin que también la debo El día que yo me muera no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más un puño de la pena Y yo la voy a llevarme nada Llevarme nada, hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme Nada, 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 nomás un puño de tierra Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron aviso Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístole en mano se le echaron ni a montón Estoy borracho, le gritaba y soy guaynayo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al coleadero Qué buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentidos Que fue borracho, parrandero y jugador Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó Qué estás haciendo Martina Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Ay, por Martina parecía pan de cera Estaba verde limón Le cayeron con las manos en la masa Ay Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tu mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La fiaron mañosa Salió mañosa Cuatrera alborotadora Pobre, pobre viejo Hincadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Busca otro amor Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho como yo Y no te encuentres A un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico Pídele a Dios No te castigues No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te sacan Que no te sacan A un borracho como yo Y no te encuentres A un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos Ni deseos tendré De verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo No te encuentres Te encuentres ¡Ay, pelota! ¡Esta se llama la más sentadota! Una que se creía Y va mucho Se creía la mamá de los pollitos ¡Ja, ja! ¡Ay! Ella decía de que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro ¡Ja, ja! Tú ya te crees Mamá de los pollitos si te crees Pastel con mermelada Sin saber que amores de tu clase Yo sí sé Los mando hasta Chihuahua Ay vieja Álgame yo te crees muy chicha No llega ni agua de calabaza Yo sin saber Te eras mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma Te paseé Gastando mi fierrada por Breso Y pa' mí Que tú no vales nada Cañosa Llegaste del rancho Y te polviaba los cachetes Con papel de china colorado Descubritas que había vilé Y dijita aquí le hago Te llamo una bola de güeyes como mostero Te salió el tiro por la culata Acá con Miguel Además habladora no te calla Ni con polvorones Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber Que estaba equivocado Porque tú ya sabías tu maña La traibas escondida En el brasier Como en el rancho Que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto sin grasa Y jajaja Y jajaja ¿Por qué te he de rogar? Y jajaja Tú me haces carcajear Permíteme que me carcajea Aunque se me torce el belfo Y jajaja Y jajaja Te vi muy mal sentada Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Si no sabía Si no sabías nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Porque tú ya sabías tu maña Y jajaja ¿Por qué te he de rogar? Y jajaja Tú me haces carcajear Y jajaja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar Adiós vieja Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelve Cuando ya no me vuelvo a saber Sufrirás Suerte Y que la goce mucho Ya no hay tiempo De llorar De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver ¡Adiós amigos! ¡Adiós amigos! ¡Adiós amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!